Se toma en la ciudad de una manera diferente, de una manera de colores, vistiendo esa cantidad de fricciones que tenemos las mujeres y que nos unamos allí en un abrazo. El abrazo de la música, el abrazo del color, el abrazo de la alegría a partir de las 3 de la tarde. Hace 8 años lo hicimos, fue un reto realmente, porque no se comprendía, cuando nosotros decimos conmemoración, no se entendía el por qué íbamos a salir en una conmemoración bailando, en una conmemoración alegre. La alegría realmente se conmemora y nosotras tenemos que empezar a trabajar esos miedos, esa tristeza, hacerla de una manera diferente. Entonces decidimos definitivamente irnos en contra de muchas cosas y hacer nuestro carnaval, nuestro carnaval, y hay que destacar algo, es el único carnaval de mujeres en Colombia, no existe otro en Barranca Bermeja.